Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar, digo vamos a reaccionar. Este día me acompaña mi hermano, muchísimas gracias por acompañarme. La verdad es que le hice la invitación porque la vez que reaccioné a este himno, quedé fascinado, he quedado fascinado con la marcha militar de las Fuerzas Armadas Chilenas. Me parecen unos hombres extraordinarios, me parecen unos hombres, ya lo vas a ver, me parecen unos hombres que aman y se nota lo que están haciendo, se nota que aman lo que hacen, ese amor se les nota. Son unos hombres que entrenan muchísimo, muy disciplinados. La verdad es que su parada militar, como le llaman allá a las marchas, su parada militar, la verdad son muy coordinados, sus uniformes son muy bonitos, son muy bonitos. No me he cansado de recalcar eso. Pues vas a estar reaccionando, vas a estar platicando, ya lo vas a ver tú, vamos a reaccionar, pues para lo que los hermanos chilenos es como su segundo himno o uno de los himnos más representativos de Chile, que es Adiós al séptimo de línea. Este que, bueno, lo que nos estuvieron platicando, lo que estuvieron contándome, esto que está compuesto o compone este himno por el regimiento de la séptima línea de Esmeralda, es creado durante la guerra del Pacífico, la guerra del Pacífico, que fue contra... Perú y Bolivia. De hecho, tienen como un lema, o tienen un lema, el ejército de las Fuerzas Armadas de Chile, es el ejército que siempre vencedor, jamás vencido, porque todas las batallas o guerras que han tenido por allá, siempre han salido vencedores. Entonces, pues vamos a estar reaccionando a este extraordinario himno, a esta extraordinaria marcha. Antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el video que vamos a reaccionar el día de hoy, ya me suscribí. También le di pulgar arriba, todos nos en la caja de comentar, les dejo el link de el video original para que se den una vuelta. Vamos a reaccionar, vamos a empezar, vamos a comenzar, vamos a darle. Bueno, pues vamos a comenzar con esta reacción de el ejército de Chile, adiós al séptimo de línea. Vamos a comenzar, vamos a platicar, vamos a estar observando, bueno, lo vas a estar observando y lo voy a estar diciendo, ¿qué tal? Me encanta cómo marchan. El séptimo de línea es Klai Templo y del Valor. Voy a parte de la marcha, la tradición. Remarcan muchísimo sobre el regimiento, sobre sus valores, su galardía, su valentía. Me encanta muchísimo la palabra militar chilena porque cuando lo dices, son una legión de Bravos. ¿Sabes? La historia de los marcos, ¿no? El uniforme me parece bellísimo. El tipo prusiano, por lo que me han comentado. O sea, mira lo brechito que van. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, y aparte marchan con un orgullo y por el mismo orgullo. Sí, se nota el orgullo. Se les nota. La coordinación es parejita. La verdad es que están dispuestos a dar la vida, por... Eso remarcan mucho la vida tan difícil de ser soldado, imagina. Tienen que dejar todo lo que tiene que pasar Y aparte como es para marcar la motivación a la hora de la batalla Y marcar eso, para enfrentarse Remarca mucho a la gente que ya partió y cayó la vida por... Me parece impresionante, ¿verdad? Parejito Y van sacando a las autoridades Van volteando Es muy difícil Volcándose un rago y no... Años, años ¿Qué más? Si, si, es que es muy bonito el himno ¿Qué más? Si, es muy bonito el himno Si, es más bonito el himno Su srisa Aquel blanco es de la puta madre de su valor. Y recordándolos a ellos. Y recordándolos a ellos, pues ahí está amigos, la verdad que te pareció. Es increíble. Me pareció, me pareció increíble, la primera vez que vi parte de la parada militar, paradas militares de Chile, me pareció extraordinario, obviamente es diferente a como se te digo, todos los países de todos los desfiles son diferentes, pero me pareció algo inusual, algo diferente a lo que uno está acostumbrado a ver la forma de marchar con esa marcialidad, con esa práctica, porque debes de tener mucha práctica por ir caminando, se ven muy coordinados, la coordinación que llevan, además en sus rostros creo que se ve como un orgullo, como el orgullo, yo lo recalcaba. De portarlo. Sí, de estarlo contando, de estar cantando el himno, de estar portando el uniforme, de estar portando el uniforme, además que las fuerzas armadas de Chile, pues me parece que son una de las más preparadas en cuanto a nivel latinoamérica y a nivel mundial, son unas fuerzas armadas muy, muy, he estado reaccionando, he estado viendo, he estado platicando, son hombres que pues están dedicados plenamente a salvaguardar la vida de los demás, de a que aman su patria, que aman lo que hacen, me encanta, de verdad me encanta la marcha, yo digo, o sea, es que están parejito uno tras otro y luego atrás hay más y más y más. Y volteando, o sea. Y volteando hacia otro lado, digo, saludando obviamente a las autoridades, a las máximas autoridades, un obviamente también pues un himno, un himno que remarca muchísimo la gallardía de regimiento, del regimiento, de las fuerzas armadas, de lo orgulloso que se sienten pertenecer, de tener el uniforme, de lo orgulloso que están, de sus antepasados, de los que ya pasaron. Eso más fue lo que me impresionó. De los que pasaron. Que remarquen quien estuvo en el régimen. Sí. Que lo recuerden. Exactamente la letra recordando, recordando las hazañas, recordando lo que hicieron. También me encantó muchísimo el que remarquen el sufrimiento pues de los soldados, de todo lo que tiene que pasar la gente, que están las fuerzas armadas, todo lo que dejan, familia, hogar, este amigos, todo eso, por dedicarse única y exclusivamente a salvaguardar la vida de los demás, a su patria, por amor a su patria, digo la verdad, me parece, me parece extraordinario, pero te ha gustado de verdad. Sí, no, es hermoso. A mí me gustó muchísimo, por eso te, te, te invité en este primer video te invité, obviamente vamos a reaccionar muchísimas más cosas, este, pero espero les haya gustado ustedes, también esta reacción, espero lo hayan disfrutado junto con nosotros, yo lo, ya lo había visto, ya lo había reaccionado, pero me gustó también estarlo platicando, compartiendo contigo. Ah, qué bueno. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós.